Los puertos de Jefle en Suecia y Rauman, Finlandia, han establecido un sistema de franjas horarias de llegadas y salidas a puerto para reducir la espera de los barcos, disminuir el consumo de combustible y las emisiones. ¿Cómo lo han logrado? A partir del proyecto europeo EfficientFlow se han desarrollado herramientas digitales que permiten a los barcos compartir información de forma transparente. Los barcos pueden ajustar sus horarios de llegada en tiempo real mientras navegan. El mar Báltico es una de las áreas marítimas más transitadas del mundo. Se transportan más de 750 millones de toneladas de mercancías al año. Solo el puerto de Jefle recibe alrededor de 800 barcos. Con este nuevo sistema, las navieras pueden sacar un turno de llegada preciso y así evitar la espera anclados en puerto. Las llegadas virtuales han permitido optimizar también la cadena de operaciones y la logística desde trabajadores del puerto hasta empresas de camiones o vehículos de carga tienen acceso a la información. Tradicionalmente, el primero en llegar era el primero en ser atendido. Ahora, con este sistema, las navieras ahorran tiempo y dinero. El presupuesto total de Efficient Flow asciende a cerca de 4,5 millones de euros. El 75% ha sido cofinanciado por la política de cohesión de la Unión Europea. Suecia y Finlandia han sufragado el 25% restante del presupuesto total. Aparte de Jefle, unos 15 puertos finlandeses ya están utilizando esta solución. El objetivo es que este sistema de código abierto se pueda poner en marcha en otros puertos del mundo.